El pedrís me dio de esta rosa de moño Rampas o Meliodas el hijo de rey de moño Mataba a personas mientras dominaba el odio Era el más temido líder de los mandamientos Y ahora quedo en el olvido ya que hace mucho tiempo Quedo enamorado de la diosa Elizabeth Persona que de a poco lo guiaba hacia el pedrís me dio de esta rosa de moño